¿Quién no ha iniciado un proyecto con todo el entusiasmo del mundo? ¿Quién no se ha prometido, por ejemplo, este año sí bajaré de peso, este año voy a escribir ese libro, este año voy a concluir ese proyecto que inicié hace tanto, y simplemente con el paso de los días se pierde el entusiasmo, y ya no se continúa, hasta que en algún otro momento el entusiasmo regresa y se retoma otra vez el proyecto? ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo podemos dejar de ser afectados por eso? El episodio de hoy lo vamos a dedicar a la aplicación práctica de la ley universal del ritmo. ¿Listos? Bueno, vamos allá. En este punto ya hemos visto las leyes anteriores, hemos visto la ley del mentalismo, todo es mente, la mente domina sobre la materia. También hemos mencionado en múltiples episodios la ley de la correspondencia, como es arriba, es abajo, todo el exterior no es más que un reflejo del interior, lo que tú creas que es, eso vas a ver reflejado, como es arriba en tu mente, es abajo en tu mundo físico. También hemos visto la ley de la vibración, todo vibra, tú vibras, cada pensamiento que tú tienes, posee una vibración, y te conecta con lo que vibra de igual manera. Si una mañana por ejemplo te levantas de mal humor, con pensamientos negativos, todas las demás personas que se encuentren igual, y situaciones, van a ser atraídas hacia ti, porque son vibraciones similares y se conectan. Y hemos visto también la ley de la polaridad, todo tiene su contrario, el arriba tiene el abajo, la alegría tiene la tristeza, la pobreza tiene la abundancia, y la vibración que tú emitas, por medio de tus pensamientos, tus emociones, tus acciones, va a determinar en qué polo tú te encuentras. Si te ubicas en el polo positivo, recibirás todo lo que hay allí, si te quedas en el polo negativo, tendrás lo que allí hay. Hoy veremos la ley del ritmo, y veremos como todas las leyes que hemos ido estudiando, se conectan unas con otras. La ley del ritmo dice así, Todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo, la medida de su movimiento hacia la derecha, es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda, el ritmo, es la compensación, el equivalión. La ley del ritmo rige todo, todo, tanto en el plano mental, el espiritual, el material, en el plano del espíritu por ejemplo, nosotros cuando nos vemos emanamos de Dios, y luego al morir, somos absorbidos nuevamente por él, en el plano material, también lo vemos en todo, por ejemplo, la noche, es seguida por el día, el invierno, viene después del otoño, todo tiene un movimiento, en todo participa el ritmo, en el plano mental, notamos como esa ley puede jugar con nosotros, si no la entendemos, supongamos que tú escuchas este audio, te emocionas, lo entiendes, dices sí, esta vez sí lo voy a lograr, pero al pasar el rato, empiezas a sentirte otra vez que te desanimas, empiezas a tener nuevamente, pensamientos contrarios, pensamientos negativos, y simplemente te olvidas de todo, ¿cuántos de nosotros cuando no llega el fin de año? y bueno, ya sí, este año sí lo voy a lograr, voy a ir al gimnasio, voy a bajar de peso, voy a terminar mi carrera universitaria, este año sí, este año sí voy a escribir ese libro, este año haré aquello o tal cosa, voy a emprender mi negocio, y los primeros días del año, sí, 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 el ánimo está bien arriba, y luego dentro de unos días, o de semanas, ya no está el mismo entusiasmo, y termina por dejarse de lado el proyecto, ¿sabes cuántas veces? hemos afectado relaciones de pareja, que hasta terminan en divorcio porque no entendemos la ley del ritmo, ¿sabes? empezamos con esta euforia, que sentimos cuando conocemos a alguien nuevo, nos encanta todo, amamos pasar tiempo con esta persona, y de repente, comenzamos a sentir miedo, inseguridades, y luego permitimos que por la misma ley del ritmo, la relación se afecte tanto, hasta el punto de que termina, tanto es así, que las personas intentamos volver a sentir el mismo pico alto, y pensamos que lo vamos a sentir cambiando de persona, buscando otra vez la misma sensación, estar arriba, para luego sin saber experimentar el mismo bajón, por causa de la ley, esta ley no puede ser evitada, es igual que todas las demás, lo querramos o no, están ahí para mantener el equilibrio del universo, lo creamos o no, esas leyes siguen su curso, pero al conocerlas, y al aplicarlas con sabiduría, ya no nos afectan, este principio está muy unido al principio de polaridad, puesto que la vibración se da entre los dos polos, o sea, es muy posible, que una persona un día experimente una alegría indescriptible, se encuentra en el plano positivo, y al día siguiente, le sigue un sentimiento profundo de tristeza, de desánimo, está en el plano negativo, ahora es importante destacar que, la oscilación, no se va hacia los extremos, sería muy extraño, sino que por lo general, nos mantenemos balanceándonos de un polo a otro, no muy lejos, entonces para recapitular e ir entendiendo poquito a poco, la ley del ritmo establece, que lo que avanza también retrocede, que lo que asciende también desciende, que todo se mueve, es un constante vaivén, y eso, se puede también apreciar en el plano mental, esto se explica de la siguiente manera, hay dos planos, el plano inferior, y el plano superior, atención porque, aquí está la base para entender la ley, para usarla a favor, hay dos planos mentales, el inferior, que opera en el inconsciente, donde ocurren los estados negativos, y esos estados obviamente, te dejan en el polo negativo, y está, el plano mental superior, donde la ley del ritmo no afecta, porque uno ha elevado su conciencia, o sea, cuando el péndulo está del lado negativo, significa que está operando en el plano inconsciente de la mente, y si tú te elevas entonces al plano superior, donde se encuentra el lado positivo, tu conciencia ya no se queda afectada, y sabes que lo hemos hablado muchas veces aquí, las cosas que tú ves en el exterior, son las cosas que se encuentran en tu conciencia, no te preocupes si todavía no lo vas entendiendo, con los ejemplos ya verás que vas a ir captando la idea, es como cuando tú estás caminando por una calle, y hay algo en el medio, y tú no tropiezas con ese algo, sino que tú levantas los pies, le pasas por encima, y sigues caminando, ¿lo ves? es lo mismo, vivimos en un mundo muy cambiante, lo hablamos en el episodio de la semana pasada, porque todo lleva un ritmo, nada es estático, y si tú te pones rígido, ante esos cambios que son inevitables, definitivamente significa que vas a estar, entrando en la inconsciencia, y una vez allí, vas a quedar afectado por lo que pase, vamos a poner otro ejemplo, tú tienes un negocio, una panadería, y lees en los periódicos que se acerca una crisis y no sé qué, que el mercado comienza a bajar, los precios comienzan a subir, y la harina que antes costaba 10 pesos, ahora cuesta 20, no sé, un ejemplo, tienes tres días en que estás facturando menos, así que ahora tienes dos opciones, o te pones rígido, miedo, temes mucho al cambio, piensas que las cosas ya estaban muy bien y ahora todo se va a dañar, o comprendes que esto es parte de la vida, elevas tu conciencia, y ahora empiezas a pasarte al lado positivo, viendo las cosas desde una nueva perspectiva, a ver, ¿cómo es eso? Bueno, imagínate que tú dices, mmm, ok, hay menos ventas de pan, pero quizás ahora yo puedo ofertar otra cosa, nuevas ideas, quizás mis ventas se incrementen, si yo preparo un té, un chocolate, un café, y hago un pequeño combo con un croissant, y oferto el croissant con el té, con el café, con el chocolate, no sé, y en vez de vender solo pan, ahora compenso lo que nos está vendiendo con esta combinación, obviamente estoy poniendo una idea que no está para nada pensada, pero, ¿qué diferente es cuando tú cambias la perspectiva de lo que está sucediendo, ves el lado positivo, y usas la ley para moverte por encima de la inconsciencia, ¿qué pasaría? ¿Qué otras panaderías seguro se quedarían rezagadas mientras que tú? ¿Haces más dinero? ¿Por qué viste una oportunidad? ¿Qué no habrías visto? Si la ley de ritmo no te lleva a un bajón. ¿No has escuchado esa frase de, los ricos se hacen más ricos cuando hay crisis? ¿No has escuchado de personas que se hicieron millonarias en el 2020? Mientras otros quebraban. Mira, esto es lo que yo he hecho, es la forma en la que yo lo entiendo ahora, es la forma en la que yo lo uso, es la forma en la que me ha funcionado. Siempre estoy abierta a entender más, a seguir creciendo, seguir la evolución. Pero en este momento, es la forma en la que yo entiendo la ley del ritmo. Y te cuento cómo me enteré de ella. Yo recuerdo que hace unos años atrás, mi marido y yo fuimos un día a la montaña, amamos la montaña. Bueno, amamos todo lo que sea naturaleza, playa, lagos, ríos, en fin, todo. Y ese día, ambos experimentamos un éxtasis increíble. Era una alegría, una paz. Todo me parecía increíble, maravilloso. Al otro día, cuando desperté, ¿puedo decirte esta frase que a mi abuela le encanta, que es, todo me lleve, nada me huele? No tenía ganas de nada. Me desperté muy desanimada, muy. Me dije, mi primera reacción fue como, ¿por qué? ¿Por qué me siento así? Yo ayer estaba muy bien. No ha pasado nada distinto. Mi vida sigue igual que ayer. No hay ninguna situación diferente. ¿Qué me está haciendo sentir mal? ¿Qué me pasa? Así que me fui a investigar. Y fue de esa manera como di con la ley del ritmo. Y todo empezó a hacerme sentido. Le pregunté a mi marido, recuerdo que le mandé un mensaje, y le dije, ¿cómo te sientes hoy? Y cuando llegó a la casa, resulta que me dijo que se sentía igual. Me dijo que estaba súper desanimado. Porque a cada elevación, le sigue una caída. Así que lo entendí, ese día lo entendí. Me di un baño caliente, cosa que amo, que me hace sentir muchísimo mejor. Escuché música, leí y toqué mi guitarra. Me fui al parque. Hice las cosas que sé que me gustan, que me causan placer, que suben vibración. Me tuve paciencia. Le tuve paciencia a mi marido. No dejé que la ley jugara conmigo. Ahora imaginemos otro escenario. Ese día amanezco aborrecida. Todo me molesta. Todo me ida y nada me huele. Llega mi marido. Él está igual y tampoco sabe por qué. Ambos estamos en el plano de la inconsciencia, en el plano inferior. Él me dice alguna tontería, que me molesta aún más. Yo le respondo y comenzamos una discusión. Tú me dices, yo te digo, tú me dices, yo te digo. Ahora nos movemos aún más a la inconsciencia. Profundizamos más en el plano inferior, donde se encuentran emociones como ira, rincor, apatía. Y así se acaban las relaciones. Así se van afectando. Algunas hasta el punto de terminarse. Porque no hemos entendido. No nos hemos entendido. No sabemos controlarnos. Si esto hubiera ocurrido, en la última forma en la que describí, habríamos tenido que esperar otro avance de la ley. O sea, una oscilación hacia arriba. Esto ocurre mucho en las parejas. Y una vez que viene una oscilación hacia arriba, otra vez te sientes cerca de esa persona, otra vez sientes que le amas, que le extrañas, terminan teniendo sexo, se sienten bien por unos momentos, pero nadie se ha trabajado por dentro. Cuando venga otro bajón, se van a dejar arrastrar nuevamente. Y así se van acumulando más y más y más de lo que no se quiere. Hasta que ¡pum! Las cosas un día explotan, un día se acaban y se inicia el mismo viaje, pero con diferentes pasajeros. Así es como la gente pasa de una cosa a la otra por sus estados de ánimo. Iniciamos proyectos que no terminamos, cambiamos de parejas, de empleos, iniciamos un negocio que no funciona, luego cambiamos a otro pensando que sí lo hará. Sin entender que todo depende mucho de nuestros estados mentales. Todo ello porque no nos hemos dado a la tarea de conocernos, de ver cuáles son esas cosas que detonan lo peor de nosotros, de entender cómo polarizarnos hacia el lado positivo y no dejarnos llevar por el juego de la mente. La mente no entre nada es repetitiva, siempre regresa al mismo lugar. Es por ello que la tarea siempre, siempre, siempre es con uno mismo. Vivimos en un mundo donde los cambios son inevitables. Hay muchas variables, variables que pueden afectar la vida en conjunto de todos los que estamos en este planeta. Pero tú sigues siendo el dueño de tu mundo porque tu mundo es tu interior y luego por ley eso se ve reflejado en tu mundo exterior, el mundo que compartes con los demás. Esta es la maestría, esta es la belleza, conocerse uno mismo, controlarse uno mismo y decidir conscientemente quién será uno en este mundo. Bien dice la frase, la vida no es esperar a que pase la tormenta, es aprender a bailar bajo la lluvia. La maestría es colocarse por encima de todo eso y eso es algo de lo que somos capaces todos, sin excepción, todos y cada uno. es nuestra elección, siempre es nuestra decisión. Todo aquel que ha aprendido a controlar sus emociones es porque ha aprendido a neutralizarse y la neutralización es exactamente lo que hacen los maestros para evitar que la ley del ritmo les afecte. Ya seguro que lo has hecho en tu vida, lo has hecho antes, claro que sí. Es solo que ahora le estamos poniendo nombre, estamos explicándolo con detalles y ahora tomas aún más el control porque al ponerte por encima de todo de una manera consciente ya esto no te afecta. ¿Por qué? Porque pasa por debajo de ti, justo como el ejemplo que dimos antes. Al final, cuando te pasas más tiempo en el polo positivo, todo en ti se acostumbra a vivir allí, por lo tanto cada vez menos notarás que discutes con tu pareja, que tienes problemas económicos, cada vez te enfermas menos o resuelves retos de una manera tan fácil. ¿Sabes cómo mantenerte activo en un proyecto? Cada vez todo se hace más simple porque lo has entendido. Estás viviendo en la conciencia elevada, superior, no estás en la inconsciencia, donde afecta la ley del ritmo. Vamos a ponerlo de esta forma. Tus pensamientos vibran, te ponen de un modo, te sientes de cierta manera. Es así como te colocas o en el polo negativo o en el polo positivo. Eso te lleva a experimentar lo que se encuentra en ese polo, sea bueno o sea malo, por tu elección por supuesto, porque como es arriba en tu mente, es abajo en tu mundo. Como todo vibra, todo tiene su propio ritmo, todo sube, todo baja y así como baja, vuelve a subir. Pero si tú te colocas por encima de todo esto, aquello que pertenece al polo negativo no afecta tu conciencia porque tú ya estás en el plano mental superior y lo que no afecta tu conciencia atención aquí, lo que no afecta tu conciencia no se manifiesta para ti porque es en tu conciencia donde se encuentran las creencias y son nuestras creencias las cosas que vemos manifestadas. Práctica, 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 un día a la vez, una emoción a la vez, un pensamiento a la vez. Pronto todo comenzará a hacerse más y más natural. Juntos nos convertiremos en maestros. Simplemente estaremos por encima de todo lo que generalmente ocurre en esta vida. Ya no nos afectará. Así que cada vez te haces más consciente, cada vez te entiendes más, cada vez te alivias al entenderte, cada vez te tienes más paciencia, cada vez te tienes más amor, cada vez sabes más que estás limpiando tu conciencia y que por puras leyes naturales tu vida se está organizando y en la medida en que sigas organizando tus pensamientos que son la base de todo, todo caerá en su lugar. Amigo mío, amiga mía, tú puedes, no te sientas solo, sola en esto, todos estamos aprendiendo de nosotros mismos, viviendo esta hermosa experiencia llamada vida y tenemos el derecho y el privilegio de vivirla de la mejor manera posible. Elige desde la conciencia, colócate en el plano superior, vive con gracia, con entusiasmo y lleva la fiesta en paz cuando vengan los cambios, es cosa de la propia naturaleza, encuentra el bien, la bendición en cada cambio, con ello te colocas en el polo positivo, con ello te neutralizas, ya no pueden afectarte, mira las oportunidades de crecimiento, los cambios siempre son para bien, son para bien cuando los vemos con los ojos correctos, haz tu parte, sigue haciéndola, múntate en un hermoso barquito, disfruta del vaivén de las olas, siempre con una sonrisa en tu rostro, una llamita de alegría en el corazón y mucho amor en todo lo que tú eres para dar.